Dime tus ojos Dime tus pies, yo quiero a mí Dime tus deseos para ser fiel Dime tus deseos para ser fiel Dime tus deseos para ser fiel Dime lo que necesito para ser fiel Dime tus deseos 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 para ser fiel Deja de ver lo que tú ves, la ley de tu gracia, tu poder es tu amor, y la de tu corazón es tu amor. Deja de ver en tu querida, para ser cantado tu amor, y la de tu corazón es tu amor. Deja de ver lo que tú ves, la ley de tu gracia, tu poder es tu amor, y la de tu corazón es tu amor, y la de tu corazón es tu amor. Deja de ver lo que tú ves, la ley de tu gracia, tu poder es tu amor, y la de tu corazón es tu amor, y la de tu corazón es tu amor. Deja de ver lo que tú ves, la ley de tu corazón es tu amor, y la de tu corazón es tu amor, y la de tu corazón es tu amor. Deja de ver lo que tú ves, la ley de tu corazón es tu amor, y la de tu corazón es tu amor. Deja de ver lo que tú ves, la ley de tu corazón es tu amor. Deja de ver lo que tú ves, la ley de tu corazón es tu amor.